Hola, buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén viendo, bienvenidos a todos, está, estamos en vivo en el chat a las ocho treinta de la noche este lunes, la vez pasada no se abrió el chat, pero esta vez vamos a ver qué pasó, y aquí estamos para platicar con todos ustedes, y listos ya, iniciando este lunes maravilloso, veinticuatro de mayo, Claudia de casa. Hola Lupi, si le damos la bienvenida a mi querido Luisinho Guapiño, el Luisinho Guapiño. Hola, ¿Cómo están? Me encanta saber que están bien, qué bueno que nos acompañaron, y como podrán notar nosotros no estuvimos invitados a la fiesta del canelo, o estaríamos bien jodidos. Oigan, y una cosa, por favor, antes de que continuemos, suscríbanse al canal, pongan la campanita, denle like, compártanlo, pero por favor, visítenlos siempre y véanlos, sugiérannos, critíquenos, e insisto, por favor, suscríbanse y denle harto like. Hoy, antes de empezar, les anuncio que ya va a venir como invitada al final del programa una periodista que ustedes conocen y que estiman muchísimo, a petición popular va a regresar a contarnos, pues, parte de su vida en otras épocas, pero bueno, espérenla para más. Una vida que de hecho está recién descubriendo, pero es bien. Sí, 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 lo bueno es que aquí la vamos a entrevistar entre los tres, incluida Claudia de casa, también la va a entrevistar, y en fin, vamos a empezar el día de hoy con las notas del fin de diciembre, de lo más destacado que ha habido. Oye, qué triste me dio a mí, o sea, qué tristeza, qué pena ajena me dio y qué trabajo me costó ver a Tinieblas entrevistado por Pam Serdeira, ¿lo vieron? Sí, 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 Lupita, qué cosa. Sí, 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 qué cosa. Sí, fíjate que es lo malo de cuando han estado, de ahora que han estado metiendo tantas personalidades famosas y demás a esta contienda política, y no nada más los famosos, ya nos hemos dado cuenta que muchísimos de los candidatos no están preparados, no tienen idea, desde la que sacó su chiste, desde la que dijo que meneaban el, bueno, esa no es candidata, pero que meneaban las ballenas del metro, tenemos una clase política paupérrima, bueno, paupérrima en conocimientos, porque la ANAP sí hay. Lo que pasa es que... Sí, ¿sabes qué, Lupis? Aquí el problema es que mucha gente lo ha justificado por la edad que tiene Tinieblas. A ver, disculpen, para la pregunta que le hizo Pamela no puede responder eso, porque el hecho de que tenga ochenta años no justifica que el señor no sepa de qué le están preguntando, y fue tan obvio que no tenía ni la madre puta idea de lo que estaba preguntándole Pamela, que se quedó así. Pero explícale al público qué le preguntaron. Le preguntaron por la comunidad, bueno, a ver, yo tampoco me decía el nombrecito, LTV, a ver, el... LGVT. LGVT y GTV. Ok. Gracias. Pero, oye, pero no es... Todo el mundo sabe a qué se está refiriendo. Claro, claro, claro. Y a ochenta años que pueda tener el señor, no justifica que no sepa de qué le están hablando, porque se supone que dentro de las cosas que tienen que estar preparado para que les pregunten sobre cualquier asunto que esté relacionado con la población, y pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Qué cosa más triste, más penosa, porque tinieblas dentro de su entorno y en su contexto, eran tinieblas. Pero ahora sí, qué tiniebla tan... Así es. Luis, ¿tú qué opinas? Tan tinieblas. Luis, tú dinos tu opinión. Me parece muy triste que en un país como este y en muchos otros de Latinoamérica, se repite el patrón de tratar de utilizar la celebridad y el cariño y afecto populares que puede haber hacia un personaje para tratar de justificar una raza de político. Me parece muy barato. ¡Qué barato! Muy barato. Porque no es necesario. O sea, creo que si a los políticos que son de formación política profesional, o sea, que a eso han dedicado 17, 18, 23, 21, los que sean años de su vida, se les van las cabras y de repente dicen pendejadas. Ahora imagínate a gente que nunca en su vida había tenido cerca un estrado de representación popular y que por supuesto no tiene los conocimientos ni los cimientos sociopolíticos para poder tener una opinión concreta, real, o sea, de lo que está sucediendo en el país. O sea, obvio, es vergonzosísimo escucharlo, pero es alarmante pensar que puedan lograr una representación popular. no mames, ¿de qué me estás hablando? O sea, un cuate que se le va el tren y que se queda pensando así de cri, 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 cri. O sea, no puede. Oye, usaron como lo de la computadora cuando retoman la computadora. No, no, o sea, por favor, es que, ay, qué cosa más fea. Y lo mismo les pasa a los que están poniendo, o sea, digo, acaban de poner una entrevista de Paquita, la del barrio, otra de este, de, 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 ¿cómo se llama este señor? Bueno, no me acuerdo, pero son así todos los que tienen ahora llamado de la ANDA, porque, pues, o sea, ya ahora ya en la Cámara de Diputados ya van a poner un, 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 este, un, 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 o sea, ya porque va a aparecer llamado de novela, pero, pero es, es increíble que les, que, que los pongan a hacer ese tipo de cosas porque realmente es más que claro que los ponen de panfleto, o sea, que no, no solo no tienen el interés, no tienen el conocimiento, que es peor. Sí, la desgraciadamente. Desgraciadamente hemos llegado a un nivel de política en este país de veras muy pobre, muy pobre, y es cierto que mientras el electorado no exija algo mejor, y no me refiero a un solo partido, me refiero absolutamente a todos los partidos, a todos los partidos, no, no puede ser justificación la edad, porque tienes un señor como Porfirio Muñoz Ledo, que tiene más de ochenta años, que por mucho que digan, que toma mucho, eso no nos importa, el señor está perfectamente claro y perfectamente lúcido y sabe de política, olvídate, una barbaridad, está metido en lo suyo, hay famosos que han invitado y han dicho, no, no es lo mío, no me corresponde, y eso me parece muy honesto, pero aquí están arrastrando masas y están arrastrando el país, de veras, todos, todos los partidos políticos, es vergonzoso, en qué, en qué momento creen los partidos políticos, que a nosotros nos importa si saben bailar o no, si el candidato de Monterrey lleva un grupo de rock, me vale, me vale madre si le gusta, yo lo que yo quiero saber es si va a haber seguridad, si va a haber, perdón, era el candidato de Nuevo León, no de Monterrey, nada más, del Estado, yo quiero saber si va a haber seguridad, si va a haber combate al crimen, si va a haber educación, si va, si va a haber salud, si por fin va a haber medicina, si se van a dejar de morir los niños, si se van a dejar de vender las niñas en Guerrero, aunque sea uno y su uso y costumbre, pues no, porque fíjate, si nos vamos a lo que dice el presidente, que eso de vender niñas es usos y costumbres en los grupos indígenas, pues entonces al ratito, pues vamos, sácate al chacmol, vamos a hacer sacrificios humanos, sácale el corazón y ofrecen, son usos, ay, por favor, lo hacían los aztecas, no vayas contra ellos, claro que se vale hacer, es no, hay cosas que van contra los derechos humanos y contra la ley y es una vergüenza. Bueno, pero si la cabeza está así de podrida, imagínate cómo está lo de abajo, o sea, cuando una cabeza está podrida. Es que es cierto, o sea, claro, claro, que tú sigues al líder que te corresponde, eso es claro, por supuesto, es con el que te identificas, tú estamos, qué triste que te identifiques con un señor que dice que tú, primero los pobres y sale con trajes Hugo Vos en un palacio nacional, que es un monumento histórico y que se esté riendo de ti. Y sus hijos viajen en aviones privados, pero bueno. Oye, y que a los primeros pobres que reparten es a sus hijos, porque está clarísimo, ¿no? Pero bueno, no, pero además, o sea. Y hay que disfrutar estas últimas oportunidades que vamos a tener de ejercer opinión, porque no olviden que ya en el Congreso ya se está votando a favor la posibilidad de separar información y opinión. Y este, y si no están de acuerdo las instancias políticas de nuestro país, bueno, pues entonces la parte de opinión no saldrá, saldrá nada más la informativa, porque la opinativa, pues no les pareció muy adecuada. O sea, una censura autoritaria verdaderamente descarada, violenta y desencarnada. O sea, pero la informativa, ¿con los datos de quién? No, es que ahí te va, ahí te va a ver. Yo, yo que veo los noticias, a mí me gusta ver los noticieros y leer los periódicos, y ahí estoy paseando por Twitter y por todos lados. Y entonces resulta que de un tiempo acá, prácticamente, pues tiempos electorales, en el noticiero de Paola Rojas, que se llama Al Aire con Paola, algo así se llama, bueno. Entonces es un noticiero que no es mi favorito, pero me parece agradable, me gusta, pues. Y entonces estoy ahí como zapeando entre el Canal 3, que es Imagen, y Paola. Paola me parece una mujer muy inteligente, sin embargo, ya tienen un rato que presentan un segmento de, parece que estoy así como, no, no, presentan un segmento de la mañanera del presidente. Sin opinión, sin editorial, solamente lo que dice el presidente, y este segmento dura, ¿qué te gusta? Siete minutos, más o menos. Es un promocional todos los días acerca de lo que dice en la mañanera. Entonces yo escuchaba hoy, por ejemplo, digo, ya van varios días que, o sea, yo le cambiaba, decía, bueno, una cosa es que tú saques un segmento destacado de la mañanera porque es noticioso, y otra cosa es que le dediques en un horario determinado, un tiempo específico, y entonces decía que, era el día de hoy decía que el presidente decía que hemos crecido mucho, que no nos descalificó, no, olvídate el mundo ideal, y regresan, caen a foro, y que padre, o sea, un verdadero promocional del presidente en Canal 2, en el noticiero de las 8 de la mañana, de Paola Rojas. Yo no, o sea, no, no entiendo cómo, eso está, eso no debía ser, no debía ser, no debía ser como no debe ser que Morena diga que nos está regalando las vacunas, porque no es cierto. Las vacunas son parte de nuestros impuestos. Así es. Terrible, pues estamos en el peor momento en este país. Muy bonito, y cuando la clase política está en su mero auge de popularidad, Marta Guzmán se subió al tren para ser candidata como diputada federal, por el Partido Verde, ¿se acuerdan aquello? ¿Te acuerdas, Claudia? ¿Se acuerdan eso de la campaña del Partido Verde? No, bueno. Olídate, escandalazo, escandalazo, pues, hashtag, una súper trampote y demás, pues Marta Guzmán, que tenía un programa en Multimedios y que estaba también en otro en Imagen, salió porque pues que había una controversia, que al final no hubo multa ni nada, pero dejó de trabajar en los dos canales para seguir como candidata del Partido Verde. ¿Cómo lo ver? De la chef, la vi, y no, sí, neta, porque, este, pues, cuál podría ser su beneficio y qué, y qué beneficio, no sé, pero. Pues quiero. No, bueno, sí, pero yo te voy a decir algo, Luis. A ver, a ver, te lo voy a poner, bueno, se los voy a decir. No lo había dicho, pero, pues, a lo mejor se presta, ¿no? Te lo voy a decir. A mí, un partido me quería en la diputación. ¡Ándale! Como la, como, así, como diputada, ¿ok? De Morena. Espérame tantito. Yo jamás, ni por ningún partido, que además soy apartidista, me metería en ese rollo. Yo sé perfectamente bien a dónde voy. ¿Me explico? Es increíble que por dinero, es como, por ejemplo, había gente que me decía, oye, güey, pero es que este, entonces, le digo, sí, y a mí, por ejemplo, lo que hablas del dinero, Luis, o lo que te puede beneficiar en ese, en ese sentido. Porque no creo que esté convencido, si me explico. Entonces, son los, los, este, pajotes para acá, y luego para allá, que es lo único que haces, porque no estás preparada, porque no es tu función, y porque precisamente porque no estás preparada, y no es tu función, ni estás, ni estás, ni estás de veras, este, abrazada a un partido en el que crees, perdón, y eso lo sabemos, porque yo tuve respuesta de los otros verdes, cuando aquel, eh, Sofocón, que escandalazo, que viví con los verdes, en el programa hoy, que ya sabes que me armaron de un fex, lo sigo diciendo, lúpido, sigo diciendo, zapatero a tus zapatos, y otra. Por dinero es por lo que menos, si estás convencido, pues ya que le hacemos, ¿no? Como los, 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 los chairos que están convencidos con, con, con su mesías, cabrón, pues ya que la, que están convencidos. Pero a mí me parece, en este sentido, y con respecto a Marta, que si es por lana, cabrón, que se hinque, o sea, está lloviendo, está una tempestad, y no se hinca, y sabemos perfectamente bien con quién está el Partido Verde, ¿ok? Entonces, perdóname, Lucas, pero no, a ti te pueden ofrecer, y obviamente agarrar y decir, mi madre, pero yo no, nada más porque se tratara de monena. Deja tú eso. Del que fuera, del que fuera. Porque no es lo mío, porque yo no ayudo, y ni puedo ayudar, aunque quisiera ayudar a mi país y a la gente, en un lugar que no me corresponde, donde no sé usar las herramientas, ni las tengo. Esa es la, la, entonces aquí me parece de Marta, sí tengo opinión para poderlo decir, porque no, ni lo había dicho ni nada, neta, pero a mí se me ofreció. ¿Qué opinas tú? A mí, a mí me parece que, que Claudia tiene toda la razón del mundo, o sea, si, si, si teniendo la preparación la cagan, imagínate, o sea, con, 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 con ese nivel de improvisación, sin ningún tipo de trayectoria de populista, o sea, y, y no estoy diciendo que queramos un gobierno populista, solamente estoy diciendo que quien ha tenido roce social, a nivel de representatividad popular, puede tener un poquito más de idea de las necesidades que realmente requieren una diputación o una senaduría, pero brincar de un foro de televisión a una diputación o a una senaduría es muy absurdo, no, no sé, yo siento que Marta se va a arrepentir, porque además tiene muy pocas posibilidades de ganar, ese es otro. Pues sí. O sea, digo, si le vas a ganar, si, si le, si le vas a apostar, pues apuéstale al caballo que pueda ganar, no el que ya sabes que perdió y todavía no empieza la carrera. Claro. Es que además lo, lo triste es que se prestan a la división de votos y es una forma de traicionar a los, a los ciudadanos. Es una, es una traición completa. O sea, participar en un partido de estos satélites no es, todos sabemos que es meramente para dividir y y no, en fin, pero bueno, pues ya voten por quien se les dé la gana, nomás piensen en en cómo nos está yendo y cómo nos va a ir a futuro y en las cosas que están pasando en este país con toda la objetividad que puedan. Oye, y entonces cambiando de tema a otro, otro que tampoco está tan agradable y entonces resulta que Asalia, que era la mujer, que la Lady Polanco, que había dicho asalariado un polio o una poli, no me acuerdo si era hombre o mujer, y es un asalariado, iba hasta atrás, la agarraron por tratar de cobrar un cheque sin fondo y resulta que luego la soltaron luego, luego, 350 mil pesos y traía otros cheques robados y y la sacaron luego, luego, que no hubo acusación y que ya no hubo seguimiento y salió y pero decía, yo leí una nota donde decía no solo la soltaron, o sea, ya está libre, no hubo acusación, no procedió, pero resulta que tiene otra investigación porque ella ocupó una casa de manera fraudulenta, fíjate que parece que hubo una falsificación de escrituras, no entiendo cómo, cómo explíquenme, a ver Luis, empieza tú. Entonces es Lady desmadre, ¿no? O sea, está, está, está muy cañón, o sea, a cada ratito le pasan cosas, o sea, ese incidente automovilístico fue verdaderamente lamentable, pero esto ya es un delito mayor, o sea, se mejora a sí misma en las posibilidades que tiene para llamar la atención, pero además los ilícitos ya, 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 ya son cosas diferentes, o sea, como, como que te, te cachan con no sé cuántos cheques apócrifos y robados y te, y te sacan del bote en menos de 12 horas sin ninguna investigación y como no hubiera pasado nada, espérame tantito, lo que estás haciendo es un fraude, es un robo, o sea, eso, eso se, 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 o sea, se persigue por oficio, está, está muy extraño, hay algo, ahí hay una parte de la canción que no nos están contando. Hay algo, hay algo raro, sí, sí, estoy de acuerdo. Independientemente de eso, también creo que, o sea, ella hace cosas muy extrañas, porque, por ejemplo, hoy está incentivando a los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa para explicar su versión sobre lo que sucedió con estos cheques mañana. Ojalá Dios la detenga y no, y no vaya a decir una pendejada, porque nadie le está pidiendo explicaciones y ya de por sí es bastante vergonzoso, o sea, ¿qué va a salir a decir? No, es que no era yo, es que no eran cheques, es que eran boletos de lotería, es que, o sea, ¿qué va a decir por piedad? O sea, alguien tiene que detenerla, así, si es su familia, enciérrenla, este, no, no la dejen ir a la conferencia, ya no la dejen que la cague más, ya con la cagada que soltó ya es suficiente para tapar el baño, o sea, yo, yo creo que no, no, algo está muy mal ahí, pero repito, hay una parte de la canción que no nos están cantando, ahí algo está, ahí hay algo. Exacto. Claudia. Yo estoy completamente de acuerdo con el ciño, aquí hay gato encerrado, estaba clarisísimo, no, no es por ir en contra de Asalia, estaba clarísimo todo cuando la detuvieron, las razones, lo que se había presentado como pruebas, y de pronto, nada de eso puede decirme para que procedan, perdón, pero para mí hay gato encerrado, no, no puedo averiguar ni siquiera imaginar de por dónde venga, aunque te voy a decir algo, ¿eh? Podría ser también de las relaciones que pudiera tener Asalia con determinadas personas dentro de la autoridad, porque tú solo así consigues ser liberada con algo tan claro como lo que acaba de exponer Luis, cheques fraudulentos, por favor, y traía más cheques en el zapato, a ver, ustedes se conducen así, alguien va al banco a querer cobrar un cheque, además un cheque de trescientos cincuenta mil, y luego todavía pues te quitas el zapato para ver si te sirven los otros dos chequecitos que traes, este, sudando la pata. Hay algo muy raro ahí, hay algo, hay algo mucho, muy raro, porque, insisto, después lo que sale de una casa que ella está ocupando de manera fraudulenta, al parecer se falsificaron las escrituras, engañaron un notario, lo cual yo dudo que el notario es engañado, pensaría que fue cómplice, en fin, está muy raro, o sea, pero bueno, vamos a ver si, a lo mejor ya ni sigue, porque les iba a decir, vamos a ver qué continúa de este caso, pero, pues, viendo cómo están las cosas, a lo mejor no sigue nada. No, yo más bien creo que no va a seguir nada, a menos que ese, este, ese gatito encerrado se escape, y logremos saber algo más allá de esto, que es verdaderamente inexplicable, un caso para la arena, digamos. Oye, oye, Claudia, y a propósito de que se escape, no comentamos la vez, la semana pasada, el lunes, el jueves pasado, Luis, comentamos Claudia y yo acerca de la entrevista que le había hecho Jordi Rosado a Lupita D'Alessio, que nos pareció muy, o sea, me gustó, me gustó el tono, me gustó cómo estuvo, a la gente en general también me escribieron que les gustaba, que les había gustado mucho, pero no comentamos una de las cosas que, que dijo Lupita D'Alessio, pero que Claudia sí notó, y que tiene que ver con Vero Castro. Ah, sí, a ver, algo padre, porque ya ves que Lupita D'Alessio y Verónica Castro lo rivalizaron por Carlos Reynoso, que de hecho siempre era, ¿quién fue primero? Melono Sandía, que se encontraron en un van y que se pelearon y que, porque para Lupita, pues, Carlos Reynoso siempre fue muy importante, pero Lupita, pues, muy cristiana y todo muy tranquila y muy espiritual y todo el rollo, pero que se le da la lengua. Entonces nos revela Lupita D'Alessio que en uno de los rumores que se corría, o en alguna de las anécdotas que se corría de que Carlos Reynoso había aventado a Lupita D'Alessio desde un coche en circulación, no fue ella, ella nos aclara que a la que le pasó eso fue a Vero, con Carlos Reynoso, que se le lastimó, que para que tengamos claro que fue a Vero, se lastimó un dedito que nunca le quedó bien y le quedó chuequito. Eso es como para que vayamos a ver si la Vero tiene el dedo chueco y fue ella la que fue aventada por este, por Carlos Reynoso y no la adanece. Entonces yo creo que Lupita sí es dentro de su espiritualidad y todo ese rollo, le quiso refrescar la memoria a Verónica porque lo que sí estuvo sabrosísimo en el momento que ocurrió es ese dime y diretes entre ellas por un hombre. Se ve que las dejó tocadas, más allá de todo el tocamiento que pudo haber habido en cada una de las relaciones con ellas, las dejó tocadas Reynoso. Algo tiene, algo tiene, sabe venir el balón, qué sé yo, no sé. O tenía. No, tenía, pues no, creo que ya. Oye, o sea, a lo mejor hace muy buenas dominadas, a lo mejor hace muy buenas dominadas con el balón y todo. Ah, no, dominadas, pero imagínate con Lupita D'Alessio, Carlos Reynoso la puso en orden a Lupita D'Alessio porque su. Y ocho, y unas dominadas, y o sea, imagínate. No, 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 sí fue importante para, para la Vero también. Qué curioso, ¿verdad? Dicen que era guapo, yo me acuerdo de la Reynoso y nunca me gustó, pero será que lo admitimos. Pero en la cama no sabemos. En la cama. Me parece que Reynoso es chileno. No, no me acuerdo, pero bueno, no importa. El tema es que, pues, en las, perdón que fue mi piel que me está moviendo la lámpara, perdónenme, ya no me voy a estar quieta. Oye, y a propósito entonces de estas revelaciones, Mara Patricia Castañeda entrevistó a Pati Chapoy, que Pati Chapoy dijo que el mejor canal de entrevistas era el de Mara Patricia Castañeda. Yo ahí difería un poco porque existen varios entrevistadores muy buenos que, por ejemplo, Jordi. O sea, Jordi es bueno, Matilde Obregón sin duda es muy buena, y hay otros que además son incisivos, que son, ¿no? Que saben conducir, y en fin. Pero bueno, pues ella fue a la entrevista con Mara Patricia Castañeda y habló, ¿de qué habló? Porque yo la verdad, la mera verdad, no la vi. A ver, aquí es un adelanto, Lupis, que yo vi. Ok. Obviamente, fíjate qué curioso, cuando tendrían que haber rivalizado Mara Patricia en su estatus en Televisa, y la Chapoy en TV Azteca, no, o sea, creo que hasta se llaman primas, o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, ya ven que Mara es su estilo. Mara no es incisivo. Hay mucha gente que dice que siempre hace las, que ella es la levanta imágenes de la gente, ¿no? O sea, se le está cayendo la imagen a alguien, y está cabrón, y te vienes, y yo te la arreglo, te la, te la maquillo, te la, hasta ojalá, tería y pintura le hace a, a las, este, reputaciones de la gente. Bueno, cada quien tiene su estilo. Pero aquí, las declaraciones de la Chapoy con respecto a lo que había estado pasando con Bisoño, ojo, cañón, porque ya ves que decíamos Lupis, de hecho, en algún programa dijimos, ay, pues no, porque Bisoño es una pieza clave, ventaneando, ¿cómo lo van a mover? Cuando se hablaba mucho de todo esto, que obviamente estaba Ciurana, y que, ya lo dijo Pati Chapoy, por Ciurana, le querían dar cuello a Bisoño. Pero que, obviamente, Pati Chapoy, que es dueña de su programa, ventaneando, al final de cuentas, lo importante era lo que ella opinara de un, este, colaborador suyo, ¿no? Y entonces, que Pati le, Pati le decía a Amara, que ella defendió a Bisoño, y que obviamente Ciurana, pues no pudo contra, contra lo, lo que había dicho Bisoño, que se ha estado comportando como rebelde, más rebelde de lo normal. Está como, como dice Pati, se le está buscando, y en una de esas se la va a encontrar. Porque prácticamente, sí, prácticamente, Pati ya lo dijo, que se está comportando muy mal a nivel personal, que está muy sobrepasado en el, en el, en el, este, en el programa, con ella, por cosas que dice que ya se está pasando de, 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 de ojete, por decirlo de alguna manera, o se quiere pasar de listo, y creo, creo, que ahora sí, para como habló Pati, de veras, de veras, creo que está con alfileres la presencia de Bisoño en el programa de Pati Chapón. Si tú y yo, no sé qué piensa Luisito, pensamos que Bisoño es una pieza clave en Ventaneando, hay gente que no lo piensa, porque creen que la fuerza de Ventaneando viene siendo Pati, y el único colaborador original de, de los inicios de ese programa, que es Pedrito Sola, que luego Pedrito Sola también se le va la boca y se le va diciendo cosas y todo ese rollo, y luego pues lo regañan por ahí, o le ponen cositas para que se vaya, este, callando y tranquilizando. No voy a defender a Bisoño, pero sí voy a seguir diciendo que Bisoño sí es importante para la dinámica en el programa de Ventaneando, porque donde me dejen, donde me dejen, aunque Pati, Pedrito es muy cotorra, pero donde me dejen a Pedrito, con la Chapoy, y los que hay ahorita, no van a levantar. Sí, yo creo que es importante, Daniel Bisoño, también, ¿tú cómo lo ves, Luis? A mí me parece que Daniel está, como se vislumbra por fuera, en un proceso personal muy complicado. Yo creo que, o sea, cuando, cuando tú protestas de adentro hacia afuera, pasan este tipo de cosas. Yo creo que Daniel debe estar pasando un momento muy difícil, ese tipo de fotografías de a cada ratito en antros con chamaquitos, este, él, él con un niñito de 22 años, o sea, es, es violento, es violento para cualquier personalidad, y más si has tratado de ocultar tus verdaderas preferencias, y has dicho a viento, copa y marea, que tú no tienes nada que esconder, bueno, pues a lo mejor es verdad, y a lo mejor tú te la crees, el problema es que hay un punto en el que ya no la puedes evitar, y ahí es donde está en este momento, este, Bisoño. Yo creo que Daniel la está pasando mal él, y al estarla pasando mal, está reflejando en su día a día, esta, esta autodesaprobación, que le está costando mucho trabajo resolver. A la larga, creo que va a tener que encontrar algún punto de equilibrio, pero ahí nadie lo puede ayudar, es un proceso total y absolutamente personal, y menos si no pide ayuda, o sea, yo creo que sí necesita ir a ver a un, a un buen psicólogo, que le diga, a ver, acomoda tus prioridades, resuelve una cosa a la vez, porque se le ve incluso demacrado, cansado, distraído, este, y, y eso, y eso al aire, cansa, afecta, y por más que tu jefa te quiera, y te respete, y te admire, y te cuide, no puede, no puede sola, que es lo que creo que le está pasando a Pati Chapoy, y sí, y sí me parece muy lamentable, porque Daniel es definitivamente una pieza fundamental en ese programa, es, es el detonador, es el patiño del show, entonces, sin él, hay muchas cosas que podrían dejar de ser como están, claro, no es ni el único, ni el mejor, ni, ni, ni el insustituible, pero sí, o sea, creo que valdría la pena que alguien que realmente tenga confianza con él se le acerque, le diga, a ver, brother, vamos a dar una caminadita, suéltate, suéltate, deja de sufrir. Claro, pues mira, y a mí me cae muy bien, Daniel, me parece que sí es una pieza importante, si ha tenido castigos de parte de la Chapoy, estuvo, me parece, sin goce de sueldo un tiempo, este, no sé, uno o dos meses, y tienes razón, a lo mejor si no hay una buena comunicación, Luis, aquí no se van a poder arreglar las cosas, pues veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa, pero sí creo, como dice Claudia, que ese programa sin ventaneando se vería un poquito cojo, aunque no dejo de reconocer la trayectoria y el talento y la capacidad que tienen todos los que trabajan ahí, Linet Puente, Mónica Castañeda, este, en fin, o sea, por supuesto que está bien, pero Bisoño da un toque diferente, es como el picantito, la pimienta de ese programa, y hablando de ese programa, entonces resulta que Pedro Sola puso en Twitter un tweet donde decía que estaba viendo este concurso maravilloso, este festival, más bien el de Eurovisión, y entonces así más o menos puso, estoy viendo Eurovisión, se ve que ahí sí hay presupuesto, hasta me da envidia, casi casi ellos sí saben, a lo que Ricardo Salinas Pliego le contesta con una carita de angustia, lo cual, ¿no? Se volvió virales, se volvió los dos Pedrito viral, hashtag Pedrito, la la la, pero yo creo que me parece, o sea, pues yo creo que Pedro tiene razón, si hay un canal en este país que hace reality shows, que está haciendo programas y que está haciendo eventos así, es Televisión Azteca, y que alguien de la propia televisora manifieste que lo que les falta es presupuesto, pues. Lo que les falta es presupuesto, y además el que te responde es tu jefe públicamente, ¡ay, cabrón! O sea, como que ya no fue chistoso, ¿no? No, pues no, pero además en vez de que, o sea, yo creo que, digo, la actividad de Salinas Pliego en Twitter ha sido constante, se ha vuelto a veces grosero, se ha vuelto petulante, a veces simpático, se ha vuelto mamón, la neta, es la verdad, como que está tratando de que el público lo conozca, yo no sé si tenga algún interés posterior, o sea, si quiera candidatearse para algo, pero bueno, el caso es que es ya un hombre muy rico y demás, yo creo que su actitud para congraciarse habría sido, vamos a platicarlo, Pedro, y vamos a aplicarle más lana a los programas, no sé, algo, ¿no? Algo, pero. A mí me plantea que se van a ir de la mano y de puntitas dos colaboradores de Ventaneando. ¿Quiénes? Bisollo y Pedrito, así, de puntitas y agarraditos de la mano, porque te voy a decir algo, yo he estado observando a Pati Chapoy, vaya, a lo mejor que diga que yo invento, no importa, todo lo invento, todo lo inventa. Este, Pati Chapoy está como, como que Pedrito la saca mucho de, bueno, no se diga bisoño, que últimamente con la mirada, con la mirada, lo calla, lo controla y todo bisoño, ojo, ¿eh? Pero a Pedrito como que me da mucha pena decir, bueno, no es que no quiero decirlo de esa manera porque Pedrito no me, no me ha hecho nada, pero lo bajonea muy feo, ¿sabes? Cuando Pedrito comenta algo, ya es cuestionarle la, la tontería o lo inoportuno que es en comentar algo. Y ya es muy notorio en Pati Chapoy, no sé si también en Pati Chapoy se está generando alguna, como dijo, como muy bien dijo Luisinho de, 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 de soño, que ya hay un problema personal, no estoy diciendo cuál, pero sí trae un problema personal que tiene que resolver, yo creo que Pati Chapoy también trae mucho conflicto, y lo siento mucho, pero se nota, y lo, y lo, y lo, y lo proyectan en la, en la pantalla. Y todos traen conflicto. Y hay que estar consciente de en dónde estás parado y que para qué compañía trabajas. O sea, digo, con todo cariño y respeto con el señor Pedrito, que a mí me cae re bien. O sea, no puedes comparar televisión azteca con Eurovisión. O sea, con todo cariño, de verdad, dije, dijera nuestra pastora con toda paz. O sea, pero no, no, no hay manera. O sea, la, 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 la programación que hacen en Eurovisión y el tipo de realities y de concursos que hacen de arte tienen otro nivel, manejan otras posibilidades, otra historia, hacen otro casting y se nota. O sea, no es lo mismo hacer casting que redada en la voz, ¿no? Eso está muy chistoso, claro. Digo, con todo mi cariño. Eso me gustó, en la, en la voz hacen redada. Eso hacen también, ¿cuál era el otro de donde agarraron a todo mundo después y los metieron a la cárcel? ¿Te acuerdas? Hubo otro reality donde a cada, exacto, no, no me acuerdo, son, son, alguno, que a cada rato agarraban a uno y lo metían a la cárcel. Bueno, no, qué cosa tan fue. Oye, a propósito, fíjense que eso no lo tenía en las notas, pero leí, es que ahorita que dijiste salvar imágenes, Claudia, me acordé que leí que Kevin Spacey va a volver a hacer película después de tantos años, desde el 2017 que salió de, de House of Cards, ¿te acuerdas que lo sacaron y todo? Estaba leyendo que muchas de las denuncias en su contra las retiraron, que no procedieron, que las denuncias civiles las quitaron. Entonces, ya ha pasado el tiempo, va a regresar a hacer una película, fíjate. Qué bueno por él, como que le van a dar una nueva oportunidad. Pero bueno, pues eso se los quería comentar. Qué bueno igual a Rueme, lo vamos a tener unos años aquí, cuando todas, oye, cuando las cuatrocientas denuncias se, se, se pierdan por ahí, no. Pero es que hay diferente, aquí es diferente, fíjate, yo creo que aquí es diferente, Claudia, porque con Kevin Spacey lo denunciaban por acoso, de que les había tocado las pompas, de que el masajista, la, 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 y nadie pudo probar nada, nadie pudo, y con Rueme sucede que es un violador, o sea, que engañaba. Un violador, claro, sí. O sea, Rueme está, y además son, cada vez hay más y más y más y más y más, y ya sabes, ya que estaba dos meses afuera y que dijo, oigan, ya, este, oiga, ya, ya estoy fuera, ya se fue, ahora sí, en la orden de aprehensión. Casi, 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 casi le hicieron aquí, ya que les avisó, ya estoy en otro lado, ahora sí hay que aprenderlo. Oigan, y antes de continuar, nada más hay que mencionar, yo no las he visto, las voy a ver hoy, las series de entrevistas, todas estas sobre salud mental que empezó Oprah Winfrey, con el príncipe Enrique, que lo coproduce, donde la misma Oprah dijo que fue abusada muchísimas veces, que tuvo un hijo a los 14 años, que murió muy pronto, muy fuertes cosas, yo no quisiera comentarlos hasta que no lo vea con detenimiento, están en Apple TV, los que lo quieran ver, y bueno, oye, y entonces, en temas maravillosos, Luis, platícanos, se casó el canelo entonces. Qué cosa tan espectacular, o sea, una cosa es tirar la casa por la ventana, y otra cosa es que la casa no entre por ninguna pinche ventana, o sea, qué cosa tan impresionante, o sea, estamos hablando de que se casó en la catedral, con un vestido de no sé cuántos miles de pesos, la novia, o sea, llegó J. Baldwin, Maluma, Prince Royce, este, en la fiesta cantó Maná, El Recodo, Los Ángeles Azules, o sea, eran cuatro de la mañana, y no pare, sigue, sigue, seguían brincando, y al otro día, o sea, ayer, todavía hubo una torna boda con un grupo norteño, a las tres de la tarde, en el rancho, donde fue la boda, o sea, qué cosa tan impresionante, yo creo que además, de muy buen gusto, porque unos, unos buquets de rosas, con unos candelabros espectaculares, parecía como si fuera un cuento, ¿no? O sea, ella, ella muy simpática, él muy divertido, o sea, yo que para esas son las bodas, para que se diviertan padrísimo los novios, y que avienten el presupuesto hasta que lo pisoten, o sea, creo que nada más, o sea, me preocupé un poquito, porque eran miles de invitados, miles, más de tres mil, y este, y yo no había nadie con un cubrebocas. No, bueno, fíjate, qué barbaridad, ojalá estén todos vacunados. Y ya sabrás, o sea, verdaderamente me preocupé un poquito al respecto, pero respecto a lo demás que, que estuvieron comentando, que sí, cómo, con niños que tienen deficiencias, y que no pueden gastar, y que, a ver, espérame tantito, este señor se ha partido la madre por no sé cuántos años, los cuadriláteros, literal, quiere gastar en, en, en su boda todo lo que tiene, o más, o menos, o lo que sea, es muy su pedo. O sea, qué bueno que se la pasó bien, ojalá se hayan divertido muchísimo, ella se veía hermosa, él también, y bueno, pues ya nadie se acuerda de la peda de Mon Laferte en el civil. Oye, pero además, ya, él ayuda a muchas personas, el canelo ayuda a mucha gente. Tiene una fundación, y la verdad es que, o sea, yo sí pienso que si está contento, y la pasó bien, qué maravilla, o sea, la verdad es que las imágenes eran, eran, eran muy inteligentes, o sea, la, la comida, ya sabes, muy, muy atractiva, o sea, dieron langosta, patochos, morochos, había champán como para regalar, en otras dos fiestas, este, no hicieron limitante en cuanto a, a, a la cobertura de la prensa, o sea, quien quiso entrar, entró, quien quiso grabar, grabó lo que quiso grabar. Pues qué bueno, está padre. Padrísimo, la verdad. Oye, nomás. Lo más destacado de esa boda, ajá. Neta, es que la ceremonia del canelo durara más que todas las peleas en las que ha intervenido, me parece de aplaudir. Bravo, oye, bueno, ya rapidísimo, nomás vamos a mencionar que fue el concierto de Mijares Lucero con sus dos hijos, yo quedé impresionadísima, es que yo, se nos está acabando el tiempo y tenemos a nuestra invitada, que a mí la verdad me interesa muchísimo que se explaye aquí, pero nada más hay que mencionar que, digo, muy bonito todo, elegante, me gustó muchísimo esa transmisión, pero hay que destacar la bellicisísima voz de la hija de Lucero, Manuel Mijares, que bárbaro, que niña más con mucho ángel, la verdad, tiene, tiene lo suyito esa niña, bueno, vamos a pasar. Mire, de lo suyo, fíjate, este, Lupis, obviamente viene de un papá y una mamá muy talentosos, de una niña que ha tenido que, que ir contra la imagen de su mamá y contra esa fuerza artística de sus papás, y, y que lo que más me gusta de la, de la niña, o la chavita, es que tiene una seguridad, que eso es lo que me encanta, ¿sabes? Yo creo que ella tiene muy claro lo que trae, muy, muy claro lo que trae, este, y lo que más me gustó, más me gustó, fue ver otra vez a Mijares y a Lucero juntos, ¿no? Porque los quiera yo de regreso como pareja, pero siempre es un deleite, un placer, un gozo ver a dos ex, llevarse maravillosamente bien por los hijos, que lo proyecten, súper divertido, los vi en una entrevista, que los dos verdaderamente estaban encantados de volver a, a estar juntos, hermanos, pero que también, este, les hacía ilusión, este, poner en el contexto a, a lo que más tienen en la vida, yo creo que es sus hijos. Claro, claro. ¿Tú quieres decir algo, Luis, o ya vamos directo con Cintia? No, yo muero, yo muero por escuchar a la invitada. Ah, bueno, entonces, llegamos al momento especial, al momento especial de nuestra invitada del día de hoy, yo creo que la sección de Amiga Mamada va a ser con Cintia Casas. A ver, por favor, señora Cintia Casas, pase usted, acomódese, y platíquenos, ¿qué pasó ayer en el capítulo de Luis Miguel? La serie, dos. Pues, pues estuvo muy, como, pues muy quien sabe, porque reveló muchas cosas, pero, este, pues reveló algo que yo verdaderamente, a mí me hace entrar en eso, porque yo Cintia Casas, ahora me doy cuenta, que he hecho trabajos de los que no me acuerdo, he hecho entrevistas de las que no me acuerdo, ¿y qué creen? Tampoco me acuerdo dónde dejé el casete, con ese contenido maravilloso, con la entrevista de la abuela Matilda. Imagínense la nota que podría, y además justificado, que podría yo echarme ahorita en la bolsa, que buena falta me hacer, con eso, que pues al final de cuentas, hoy me voy a poner a buscar como loca, el casete, este, el contenido, a ver, pues yo voy a estar chingón, porque imagínate que me dicen del paradero de de Marcela, o sea, ella misma se ofrece a decirme del paradero de de Marcela, y se ofrece, no, pero además me da risa, porque se ofrece a decírmelo cuando nadie le interesa todavía el paradero de Marcela Bastelli, o sea, en una época en la que nadie, la gente rumoreaba que andaba con otro que había vuelto con un expareja, novio suyo, de hecho se manejó que había tenido una hija con ese cuate, que este cuate pertenecía a la mafia siciliana, y este, pero pues era que Marcela andaba por allá, pero el paradero, y entonces el paradero no tenía nada que ver, porque entonces la la abuela Matilde me iba a decir que Marcela estaba en Italia con el novio de de la mafia siciliana, me explico, entonces ya no entendí nada, y luego yo creo, yo creo que la la parte más fuerte es cuando la abuela Matilda le mete el acelerador a todo para seguir chantajeando y provocando a Luis Miguel con el rollo de Sergito que la abuela pues lo quiere explotar, ¿no? La abuela lo quiere explotar, y Luis Miguel para defender de esa explotación a su hermano, no mamar, esta sí es una mega mamada, una mega mamada, hay una escena tan fuerte de Luis Miguel con Sergio, en donde lo pone a cantar hasta reventarlo, que lo lo mejor logrado en toda en toda la esta esta segunda temporada de Luis Miguel, lo mejor logrado a nivel escena, a nivel dirección, a nivel personaje, a nivel, uy, qué miedo, es que Luis Miguel en ese momento de estarle diciendo al hermano, repítelo, ir a tronarlo para que el hermanito ya no quiera cantar, ¿no? Para que no lo vaya a explotar la abuela, pero qué pinche madreada le está poniendo Luis Miguel a Sergito, está peor que la explotada que le va a dar la abuela a Sergito, ¿no? Entonces hay una hay un momento en el que ese Luis Miguel nos vuelve a atraer a Luis Rey, porque Luis Rey así explotaba a su hijo. Luis Rey era tremendo, era durísimo con Luis Miguel para meterle, para para disciplinarlo en la cuestión de la música y de la voz, de todo. Entonces está Luis Miguel posesionado, es Luis Rey en ese momento nada más que guapito, ¿no? Porque Luis Rey pues nunca fue guapito. Entonces hay un shock ahí, ¿no? De que dices, es Luis Rey o no, no, pues está guapito, si está guapito. No, pero haz la transformación de Luis Miguel a Luis Rey. Muy bien logrado esta parte, porque sí sientes una cosa espantosa de lo que está haciendo con Sergio, pero también hay una parte en la que a mí se me olvidó escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya no lo escribí en el libro y eso está muy pendejo y muy gacho, ¿no? Esa parte, cuando yo me refiero a Sergio, que Sergio, pues sí, Sergio fue una persona, una personita que se tuvo que ir con la mamá cuando los papás se divorcian y luego caen en las manos de la abuela y todo ese rollo, pero Sergio nunca ha estado en la vida de Luis Miguel, ¿ok? Y entonces, caray, cómo se me fue el chisme de la Matilda con la Matilda cabrón para decir que Luis Miguel, porque eso es lo que sale en la escena al final de cuentas. Luis Miguel no, lo que menos quería es que Sergio fuera cantante. Ahí no nos explican realmente. Una cosa es que Matilda lo quisiera explotar, otra cosa es que Luis Miguel lo tomara para él, su hermano, es mi hermano, canta chingón y yo lo voy a decir. Eso no se ve, eso no se percibe en ningún momento y eso te hace tener más la idea de por qué Luis Miguel nunca quiso tener a Sergio, por qué Luis Miguel nunca apoyó a Sergio cuando ya de chavito quiso cantar. Y entonces revela a un Luis Miguel egocéntrico, egoísta, mal hermano y luego ¿qué creen? Ya para terminarla, de de joder y esta mega mamada sí, ahora sí va a provocar muchas cosas, no conmigo, pero sí con Erika Camil, que viene siendo Isabel Acá. Ella tan contenta que estaba de todo lo que se estaba relatando de ella, que ya le estaban dando capítulos extras porque ya no estaba en la vida de Luis Miguel, pero ahí seguía Erika y entonces Luis Miguel exponiéndola, pues padrísimo, ¿no? Incluso la canción de Entrégate, podemos suponer que era para Isabela. Oye, Isabela, perdón, Erika, coludida con Luis Miguel para lastimar a Sergio en ese sentido en el estudio, porque cuando Luis Miguel llega a la casa donde se supone que viven ya juntos, le pregunta a Erika que cómo le fue. Y entonces Luis Miguel le comenta, pues qué, pues qué, que se sintió un poquito mal, no estar ahí reventando al hermanito. Y ella dice que de cualquier manera eso le va a quitar las ganas de querer cantar. No sé qué vaya a querer comentar Isabela, Isabela Camil, la esposa de él, sobre este asunto. Pero ya la cagó Luis Miguel. O sea, otra que va al archivo de las quejas. De las malas. Y ahí va otra. Porque yo, quejarme de que me vinculen con la abuela Matilda, Matilde, y que los chismes y que yo, bueno, hasta el grado de que yo ya sé, porque yo ya sé el paradero de Marcel. Nadie lo sabe. Pero tú sí. Yo sí. ¿Qué distinta? ¿Qué distinta ha sido preguntar algo? ¿Sabes qué? Yo no sé ustedes qué percibieron, pero a mí la parte que me pareció mucho más impresionante de este capítulo, que bueno, por cierto, tiene un relato un poquito más atractivo que los otros. O sea, aquí sí pasó algo. O sea, cuando en los otros la verdad es que qué hueva. Pero sí creo que se va a acabar el capítulo ocho la semana que entra y no vamos a llegar ni siquiera a ver si se besuquea con Daisy Fuentes o no. O sea, definitivamente eso es tirado, pero con ligas. O sea, es evidente que quiere llegar a temporada tres y temporada cuatro, aunque ya en la temporada cuatro ya nada más salgan diciendo, y todos se querían mucho, capítulo dos, y todos se querían muchísimo, capítulo tres, y todos se querían muchísimo. O sea, porque ya no hay para dónde, ¿no? Pero bueno. Ahí te encargo. Pero es evidente que la están estirando, ¿no? Pero creo que la escena importante, crucial del capítulo de ayer fue, además de la de usted, señora Cintia, definitivamente fue esa parte en la que ves cómo los grandes ídolos repiten patrones de conducta que vienen de la infancia. O sea, vi convertido a Luis Miguel, el Luisito Rey, gritándole hasta coño a Sergito como le gritaba el papá a él en la primera temporada. O sea, el coño Miki fue coño Sergito, ¿no? O sea, eso me pareció muy violento, pero oiga, señora Cintia, dígamelo a usted, por favor, muy importante saberlo. O sea, ¿usted habló con la abuela? O sea, ¿la conoció? Es que mira, Luisito, yo ya no te puedo responder. Yo estoy en shock. Yo cuando veo a Cintia, o sea, yo la verdad ya estoy en shock. No sé qué trabajo se ha hecho, no sé a quién he entrevistado, ya no recuerdo dónde guardo los cassettes, ya no sé qué contenidos tienen, tendré que buscar en el archivo de lo abandonado, retraer todas esas cosas y ver si tengo la entrevista que le hice a doña Matilde sobre el paradero de Marcela, porque si yo lo tuviera, que sería la única, porque, pues, pues, porque Luis Miguel sabe que yo soy la única que sé del paradero de Marcela, este, no se van a acabar de en cuanto lo voy a vender. No, cabrones, me van a dejar de ver, güeyes. Me voy a ir a vivir a Dubái, que es en donde voy a poder gastar a lo grande. Dejen que encuentren el pinche cassettes y van a vivir. Ahí no hay tantas libertades, pero hay otros países también muy buenos para vivir. Oye, yo la verdad creo que la imagen de Luis Miguel ahora se ha sido tan bonita, tan pulcra, tan buena, tan heroica, que ya para los siguientes capítulos doberemos salir con los calzones arriba del pantalón. Es decir, como Superman, como que trae, ves, como trae los superhéroes, también Batman, también trae los calzones arriba del pantalón. Es lo único que le falta para que lo consideremos un superhéroe, la verdad. Y, pues, muy bonita la serie. Sí, muy bonita la serie. Oigan, no dejen de suscribirse, por favor, al canal, de ver cosas, de recomendarnos, de hablarnos, de decirnos. Y vacúnense a los que les toque vacunarse, los que se quieran vacunar en México, o los que en su país, o los que puedan ir a otro país a vacunarse, háganlo, hay que vacunar. Yo tuve un chorro de reacciones con mi vacuna primera Pfizer, pero vale la pena ya, pasará. Oye, no piscina más, pláticame, ¿tuviste reacciones? Sí, sí, fíjate, tuve una urticaria muy fuerte, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, tuve, se me inflamó la garganta, ¿qué otro? Dolor de cabeza, ya dije, dolor de cabeza. Sí. Sí. El estómago. ¿En pedazura? No, no tuve fiebre. Ok. Mareos, tuve muchísimo mareo, muchísimo mareo. Así que, pero, pues, bueno, ya nomás, eso ya nomás me dijeron que... Pero es un día, es un día. No, 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 a mí me duró siete días. Ay, cabrón, todo eso. Pero ya, ya, a ver, yo donde me puse la vacuna, tuvimos seguimiento y me dijeron, está bien, está, o sea, es raro, pero estás bien, o sea, dentro de los parámetros normales. Entonces ya, pero ya pasó, ya pasaron siete, unos siete días, diez días. Pero hay que vacunarnos ya para la segunda, pues ya, este, nos veremos aquí otra vez. Sí. Sí, no, más vale pasar esos síntomas que otros. Sí, mejor, mejor, así que vacunarse. Oye, más valen esos síntomas que estar asintomático en no sé dónde. Bueno, vaya, por favor, díganos todo lo que se les dé la gana, escríbanos, critíquenos, insulten no, insultos no, por favor, sí, es sí, no. Pero gracias Luis Magaña, gracias Claudia de casa. Gracias Lupis, gracias Dulcino por estar con nosotras, gracias al público, producción, y nos vemos en el chat, a ver si puedo entrar porque no pude entrar en el jueves. No, no, no sé el jueves. Denle like, porfis, no sean culés.